Bienvenidos a The Groundskeeper No busqué qué significa eso Así que no sé qué será El que se queda con los grounds Con las tierras El que se queda con las tierras es decir Es un terrateniente Wow Usa Wast para caminar No sé cuál es la tecla Wast Wast Es una mezcla de cuadros Bueno Este juego Esa música es original ¿Puedes creer? Le hicieron lo mismo O sea no pueden pedir copyright Excepto que los mismos juegos pidan copyright Por eso Me fijé en la página de Facebook Tienen 19 likes Por Steve Algo me está cazando ¿Por qué no tiene subtítulo? ¿Por qué sonaba tan mal el avión? Aquí estoy Aquí estoy Con miedo Necesito encontrar una forma de salir Va a haber que escuchar todo Bueno hay otra chance Wow 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 Para mucho lag Para que se acomode Muy bien Ok A ver el avión ¿Qué le pasó a ese árbol? Ese árbol solo se quemó Los otros No le cayó algo de fuego encima Y se quemó Mira que bien Ah el tipo sobrevivió a esto Dale Uy hay mucho lag si me acerco Así que quedémonos lejos Se nos lagga por culpa del fuego Es que hay muchas partículas de fuego ahí Bien Nuestro tipo sobrevivió al avión Y está cambiándolo más bien Y no tiene ninguna herida Es increíble Es muy bueno Es invencilo Y algo lo está cazando Wow Te alejaste el fuego Y los fraps subieron Es así No sé que a la mayoría de la gente Le gustan más los indie game Que los juegos largos O es como que los juegos largos Está bueno Ven el primero Segundo video Ya después se cansan Sobre todo si pasamos Con Silent Hill Si en Silent Hill Somos medio giles ¿Qué dice? Eh Clitch Clitch Cabina Clitch Punto Cabina Clich No sabemos que es Clich Es un Cliché Es un Cliché Una cabina Cliché Glamour What the fuck Vamos a encontrar con Lentejuela seguro A los Lady Gaga Oh Te imaginas Hmm Beautiful Está como muy... Ah Me metí creo Si Estaba muy oscuro Esa música así Antigua Ya está frío Ah Abrí porque Estaba caliente Ese es el problema Ok Ahm No me gusta la habitación Para nada Mira que es sexy Parece la bruja de Blancanieves O de Gnarnia No van a decoder No No Cerrado No men Bueno Es que mira la lógica Si lo pateas suficiente veces Se va a abrir Ese se quedó Eeeh 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 Lo que pasa es que No 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 Hijo de fruta Hijo de fruta Me asusto eso Me asusto eso Que dice ahí el cartel Eh Dejame solo Alejate de mi Que dice abajo Alguien que me salve No hay esperanza No hay esperanza ¿Me llevo la H? No lo puedo Uy, odio darme vuelta en los juegos de terror Este supuestamente van a decir que es un juego de screamer Para mí es de terror Tenga screamer, no, es lo mismo Ahora me da miedo atravesar las cosas Obvio Tengo un cagazo terrible Después de lo que pasó ahí Ahí está, lo único lindo del juego Se ve medio creepy Se ve a lo estilo Alice Para cómo cada vez que veo luz a la distancia Me parece la cara del bicho que pasa Fijate en el piso tal vez hayan llaves y eso Qué buen tema Estás temblándome ¿Vos tenés Parkinson en la mano? No, 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 es el mouse ¿Por qué vos tenés así como Parkinson? No, 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 una si no Eh, me voy a poner la mano y hace así la mano No, 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 no Es nomás que es Es mucho gamer Es el mismo problema Anda al piso de abajo ¿Esa la revisa? ¿Está a la izquierda? Sí Sí, de acá, acá pasé Ah Toma más cerrado que en la otra Ay, qué vea, abajo tiene que haber algo Fijate en el piso Fruta Esa radio de mierda, me da por patearla Fijate ahí Ay, ay, no, no, no ¿Se cerró? Sí Mira que no se puede abrir Ah, no sé Me cerraste vos A ver, busca bien el piso In on the floor, men On the floor ¡Ja, ja! Wow, pedazo de llave Con E Estoy tocando E F ¿Con cuál me agacho? ¿Después me lo controles otra vez? Ah, no Solo acercándose Ah Ok, acá no Uy, ¿por qué siempre que pongo los dos auriculares Empiezo a seguir? Me asustó eso Cuidado a que con Scream no salgan volando Uh, watching on the floor Watching on the floor Watching on... Watching... Watching on, what the fuck Oh, me asustó ¿Por qué me asustó cuando se abre la puerta? Es que se abre en... Ay, Dios What the fuck What the fuck Me escuchó estática así como... Um... Fue un golpe de estática eso Muy hit A foo aún No está conectado a nada Seguro que va a sonar Debe ser inalámbrico Sí, en esa época Wow, ¿qué es esto? La verdad Pedazo de grabadora 2007 Hay cosas que van a ir ocurriendo No sé por qué estoy grabando esto Creo que me está preocupando Tenemos O dice que hay un groundskeeper Afuera de su casa Y le está... Eh... Gritando Y diciendo que su tiempo se le está acabando Y dice que grabó eso Eh... Porque le está preocupando Eh... Y ahí terminó Ajá The groundskeeper Dios, qué mierda No tengo otra llave en el piso ¿Dónde es flor, chabón? ¿Dónde es flor? Oye, chico en el flor Y arriba no había otra llave Hay que seguir buscando Es que yo era... Yo era Little Blind More than me No puede ser que me dee No, esto está mal así No, en esa habitación no hay ni un copone Fijate ahí en el piso Acá Acá hay cosas en el piso Que son libros ¿Por qué ponen libros? No, esos no son libros Son libros Pero la llave es más grande que el libro Y porque la llave es una Que la ponés de estilo volante Vos la agarrás así Y la girás Y la maniobras de ese modo En el piso de arriba Estamos tardando mucho acá No puedo tomar el juego en serio con esa música abajo Es una patada en el asla Bien, es así como nos hemos trabado Y se acaba el juego Gracias por haber jugado Grandskipper En serio, man Tiene que haber otra llave Oh, esa fue afuera Me asustó Tenemos un Grandskipper afuera Y está gritando Bien Acá no hay ni pedo ¿Qué? ¿Por qué ese término tan brusco? Porque no encuentro un pedo Entonces no hay ni pedo ¿Entendés? Tiene que haber acá Y me hizo acordar otra Con una parodia No es que estaba abierta la puerta Que estaba abierta la puerta No, la otra vez la probé No importa nada Y ahora va a salir de nuevo No Juego de miércoles Me hizo llorar como en él ¿Me dan cosas de ajedrez? Te juego, bicho A ver si te vas Yo no creo que se juegue Yo no sé de ajedrez Pero no se ve Así no se juega Uuuh Qué bella criatura tan Si Nada creepy, ¿no? Otra más Ahí son gigantes Está en la puerta No sé qué hacer 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 Estas pueden ser mis últimas palabras Quienes que escuchan esto ¡Suscríbete ahora! Vámonos Vámonos Bueno, dice que estaba en la puerta Bueno, estaba golpeando Y después se escucha ese ruido Y dijo algo de tiempo No se escuchó Porque es medio como Ramstein el guaso Y después le dice Bueno, estas son mis últimas palabras Quien sea que esté escuchando No venga O sea, yo Váyase Váyase Dijo Y ahora cada vez que abrimos esto Fíjate a the floor Liv Qué mentira eso Ey Eh, bueno Yo me voy En el piso Fíjate en el piso Un screamer Debe estar cerrado Estaba cerrado, ¿ves? No, ni siquiera me deja comprobar Y ahí está Váyase la llave en el piso No, capaz se abre sola Cuando terminemos Dale No, sí No, ey Mirá Tengo 12 minutos En una sola parte De la casa Salgo Ok No sé ¿Cómo sale? No, ves Algo falta Revisá bien acá el piso Porque creo siempre Se te pasan las llaves de largo Capaz que en el piso de arriba Quedaron cosas para hacer Y Oh, no puede ser Sí, menos Sí, se llama Hacerme un poco No, pero sí Revisé el piso de arriba Dos veces Sí, no sé Pero antes no tenía llaves ¿Qué pasa? Pará un poco ¿Qué pasa? Tampoco ¿Quién se pone a escribir ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Dale, te entendimos todo ¿Y ahora? Bueno, yo no entendí nada de lo que dijo Así que no sé si... Eso Fíjate, ¿podés ir ya? Arriba terminaste de revisar la habitación First La que pudiste abrir Ahí ya está Escucho algo ¿Ves cómo ha salido ambiente? No Oh, la puerta no estaba A la derecha hay... Ay Fue justo a Stati que me insultó Escucho cualquier cosa a través de estos parlantes Era reunión de grupo ahí Drogaditos anónimos Entonces por eso ven los bichos ¿En qué momento salió la puerta así y no escuchamos? Ah, una vez está abierta Escrímel, escrímel, escrímel ¿Baño? Ay, no, un baño no Es lo peor que te pueden hacer en un juego Una llave Ahora revisa bien ¿Hay algo ahí? En la esquina No, es que... Ahí Oh, dos Pinta rápido Me parece que era Slender Algo así, ¿no? Juntar la llavecita Dice algo Ahí La pared Yo sé ¿Qué idea es que... Usa la llave para escapar Yo no pude No me gusta este juego Go away Tengo miedo ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que Groundskeeper Era un vecino Que hacía eso todos los días Un día le... Un día me harté Y lo fui a matar Leave Ay, no Sigo el sendero, ¿no? Sí, sí No sé ¿Qué otra? Another option Dice la vuelta, men A la casa Sí, man Sí, para que... No, ahí no Volvé el camino Pero si de acá vengo No, entraste a la casa Sí, entré Sí, así entraste Ajá Ahora, seguí así ¿Ahora? ¿No hay camino ahí? No, no, no Entonces no te doy vuelta a la casa Seguí el camino Pero es que de acá vengo Yo creo que tengo que... Bueno, pero hay que buscar Otro lugar para ir De ahí saliste Sí Y el camino Me manda de vuelta ¿Para dónde viene? No importa Tiene que haber un cartel Algo Una señalización O algo de eso ¿A la izquierda No sigue el camino? ¿Ahí está? No ¿Y esto qué es? ¿Esto es el camino? Y sí, chaval No, pero... Di la vuelta No, vos seguí el camino Ahí hay un... Ahí está el cartelito Sí Y ahí hay otro camino Ah, mierda Eh... Wilkin Lodge Wilkin Lodge Bueno, andá ahí ¿Qué vamos a hacer? Ah, tres caminos ¿Qué carajo? Bien Bien Bienvenidos a The Wilkin Lodge Donde no hay Donde no hay Absolutamente nada Está todo hecho bosta Bueno Me dijeron que salga De la otra casa Esta no dicen que no venga Esta es igual Es lo mismo Tiene una mujer Está en el piso Ya veo De flor Oh my god Es una costume Mal hecha De amnesia ¿Qué es eso? Otra vez la música ¿No? Eh... Aléjate de Stud World Bueno, estaba por ahí Para allá Stud World Y vamos a ir De todos modos Ah, muy bien Fíjate si ahí en la cira No había algo La rada Aparte de la radio Hacemos una grabadora Del otro chabón Que nos diga No, no hay nada Y listo Move away Hay que ver si no hay nada En el piso Al piso En el piso Bueno, es que está bien Acá no tiene que haber Gunskipper, ¿no? Espera No está ahí No está ahí ¡Hey! ¿Qué estás haciendo ahí? Está disparando Está jugando al counter ¿Listo? Ah... Sí, no hay llave No hay ni coña No hay ni coña Dijo Está parado En mi patio Eh... ¿Qué pasa? Ya no está Y ahí como que Empezó a gritar ¡Ey! ¿Por qué me estás diciendo eso? Y bueno Después empezó Ahí tenés una puerta Sí, pero ya Ah, está cerrado Y arriba no hay más habitaciones O algo ¿Hay una llave ahí? No, un libro ¿Hadito libro? ¡Papolmo! No nos dejan despejado ¿Qué es esto? ¡Es re trucha! ¿Qué cuadro ahí arriba? Para cómo no sé Qué es este lodge No sé qué significa Es como un salón Me parece Un estiramiento de textura Ahí No hay más puertas Acá Un cuadrito No No hay nada No hay nada ¿Qué es muy bad? Se nota que es un juego indie, ¿no? Hay otros indie Están hechos así Le dieron un montón De trabajo Y ya suelen estar Para pay La puerta No quiero abrerte No quiero abrerte No Pensé que era una llave La ve está todo abierto Acá Sí, ¿no? No vale No vale Va, no vale la pena Seguir con el juego Digamos Claro Ay, Dios Pero bueno Pusieron bien los screamers Necesitamos Sí Sí Ok Violencia de sillas Oh, qué guay ¿Porjía de sillas? ¿Ya? ¿Hay una Grabada ¿Una pisa? ¿Estás tan solido? No he visto los Studworths en días Y mi amigo, Jeremy Klitsch Desaparecó la última noche Y cuando fui a su casa Y cuando estaba aproximando Y escuché a los Studworths Skrounski Que se ríe ¿Qué guay? Cuando entré su casa Estaba sorprendido De lo tanto de un malo Que fue Luego oí a alguien Bumpando en la otra Y yo Como rápido que podía Y locké todas mis puertas Me llamó paranoico Pero definitivamente Hay algo que no hay Aquí Buena traducción Bueno Me escucha estática Ahora Bueno, pero Nadie escucha nada Está muy bien Acá Ay, don't care Vos arreglas mi cosa Yo también he escuchado estática Para valer Todo tu culo Vos sos una bestia No, este cabrón es muy corto Y bueno, compré este otro Pero este ni siquiera compré Me venía en el celular Entonces O entonces So para Como un gratis Bueno El tipo El tipo dice Que está Se siente muy solo Desapareció uno de sus amigos Se escucha Que está Como Rasqueteando La puerta Lo que sea que haya Tienen que haber algo más Acá Un televisor No hay un televisor Ah, no Es una bulla de textura Nomás ¿Se puede ir por esta puerta ya? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Es la única sabe hacer el guachín? Es alienígena, viste Esta vez lo vi Es alienígena Me garco en todo Yo no espero que no tenemos que grabar nunca más Esta porquería maldita ¡Otra vez! Vuelvo a donde estaba la división Sí Vamos a ir al Mainor Acá decían que no tenemos que ir Al Mainor Y a la Well O sea Al pozo Y La finca sería Y la finca Te puedo asegurar que la finca Y todo lo demás Se va a ver igual a las casas Donde estuvimos Eh Tan mal hecho El juego Y Y Bueno Es como cuando tenés un hermano Que tira abajo el audio No me pate Como cuando tenés una hermana Que habla mal de voces Igual Por favor Tienes que ayudarnos Nos ha trabado aquí ¿Quién? Nuestro guardia Se ha ido maldito Nos ha cerrado en el fondo De la wella ¿Quién eres? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo soy Charles Stunworth He's crazy He's crazy He'll get you too I promise he will ¿Quién? ¿Quién? Tienes que nos de acá Tú tienes que salir de acá ¿Quién? ¿Quién? No hay tiempo 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 ¿Quién? Help, please He locked us down aquí The only way to free Is through the basement Of Stunworth Manor Listen Listen to me Please There's a spare key It's behind the mansion You've got to get it You've got to save us Please ¿Qué? I don't know You're still there I know he's here I know he's still living here Because I can hear Frantically Pacing each and every night Down here in the basement No hay tiempo 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 Ya callate Dice que el Groundskeeper está loco Que lo tiró ahí abajo Maynor ando para allá Vamos al Maynor Y que Que tenga cuidado Y que la llave está atrás Del Maynor O Mansion Yo entendí mansión Pero debe ser Maynor Yo también escuché Al menos que sea la Para mí el que hizo las voces Y el que hizo los carteles No se pusieron de acuerdo Ay no No me quiero dar vuelta Mansión Maynor es Como que nada que ver Es como una Una finca mansión Lo cual sería muy deforme No, no se ponían de acuerdo No me quiero dar vuelta No te des vuelta No te gires No te gires No te gires Bueno, bueno Se ve retrucho eso Es como una cosa así Como el tío Lucas Y caminando así Todo lo más raro ¿Qué? Me asustó igual No me lo esperaba Toma la No Coloca la No Coloca la llave No Ok Belong Place No importa Es poner la llave ahí La llave de la puerta Place gate O sea Es como colocar la puerta Dijo que estaba Atrás de la mansión Place gate key Belong Coloca la llave De la puerta Debajo No, que pertenece Belong Ah no Belong pertenece La La palanca Eso sí que es Eso sí que no es una llave Es una palanca O sea ¿Viste como los que dejan La llave abajo de la maceta? Esto lo dejan Atrás de la mansión Como lo mismo Ya está Ya está Eh Se abrió rápido Tipo Así Es automático Esto no es una finca Era Ni siquiera en mansiones Castillo Esto Ok No veo un pedo Seems legit Esas están Tablonadas Dios Es minecraft Oh Una hojita El cambio Me cierra las puertas ¿Listo? El cambio Junto El cambio El cambio O el cambio Entra Mira Hasta la luz Se rió Kill myself I'm killing myself Move orazzle To the next door ¿No hay ninguna puerta Ahora no? Si hay una Hay todos tres Pero no es print Es print No Es run For two Live Hay un sistema Para hacer estos juegos No hay nadie Deja de tocar Huevo No hay nadie Está ocupado El baño está ocupado Hay toda una finca No Fíjate hasta el fondo Ah Porque si hay una llave Si Pues son Ah no Son medio truchos Estos Se hacen los giles Ahora se escucha toda estática Es toda una maldita sea A mí de un solo lado Yo solo tengo un lado Para escuchar ¿No habías? Porque el otro se me robó Por lo menos es mi función Si Estamos muy pobres ¿Qué? ¿Qué? Bloodstained Parece sangre del limbo Eso es negro Pero Mira ahí ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto hay otra llave? Uy ¿Dónde encuentran la llave? Tiene que haber One door open ¿O será que no encuentro Una fucking llave? ¿O no puedo usar la misma llave que usaste afuera? Yo todavía sabía buscarla Seguramente está cerrada la puerta No vas a poder salir Me quiero ir No Perdiste Yo arde Oh, se traba el juego No, no podés ir, ¿ves? Todo el tiempo mirando Tiene que haber algo en el piso Pero ahora Oh, le voy, bludy Le voy Y después se hundió el piso Sí, ¿no? Ni siquiera desapareció Se cayó Mmm, guay O sea, cada vez que apareció el sonido apareció el dicho sobre el que no lo vimos No, no, no No, no, no Ay, no ¿Agarraste algo en el piso? Nuestros padres no nos dieron cerebro suficiente Es un asco en el piso Es un asco este lugar Están todos cerrados No queremos dormir todavía, ¿sabes qué? Hay una... Para mí, casi me choca la cama O dice que el tipo Que se escondieron acá En el Mainor, en la finca Por el Groundskeeper Y dice que el Guaso Este Groundskeeper Está obsesionado con el tiempo Que tiene múltiples Relojes en sus muñecas Voy a quedar alguna puerta extra Esta no está Oh, por Dios Algo malo va a pasar cuando agarre Dame, dame Dice que más que una obsesión Ya es una Una adicción Una paranoia Con la cuestión del tiempo Es como que lo estuvieron Analizando a Guachi Y lo conocen Y lo conocen Fíjate si ahora se puede Tiene que haber un momento En que esto se... ¿Por qué? ¿Y dónde está incluso Esa cosa? Espero que no haya nada en el piso Acá no entraste Fíjate atrás del escritorio Ah, la llave Capaz que... Sí Capaz que... La piso Es la de ahí O por lo menos es el ruido Que hacen las llaves Cuando las agarraste antes Y las piso Me está desesperando este juego Porque está tardando mucho Y no sé en qué momento aparece Fíjate el piso No Ah, del otro lado Al lado de la escalera Algo se abrió Fíjate acá Ahí es No Ah, no En alguna parte del piso fue Porque las puertas No tienen nada de piedra Bien Esto es genial Se abrió algo No tenemos idea de dónde Llamé al Grand Skipper Que nos diga dónde es No, tiene que ser por acá ¿Adentro de una habitación? No No, no Revisa ahí O algo ahí Yo lo escuché muy cerca A ver no, no me voy al costado Que raro Las paredes no pueden ser No El piso de arriba Y qué pasa si se buggeó el juego Nunca lo sabremos A ver más a la costado No, a la atrás Porque hay unas losas ahí Que tienen un color raro Hay un trast Tindad Bueno, no sé No, no Pero tiene que ser Algo que se vea Tiene que ser al lado Intentá de nuevo tocarlo De la llave No puede ser O ahí Ponete ahí Arriba de Mirá Esto se ve re sospechoso Oh, man Lo va a buggear Chabón ¿Por qué no tardó tanto En ver eso? Para como viste Que el sonido Sí, el sonido Que ya se había abierto Y no se abrió nada Si, esta Mi mansión en Minecraft Sale mejor que esto Oh, tanto tiempo El reverendo Coño Vos estás obsesionado Con el tiempo Vos sos groundkeeper Es que, mirá Mirá el tiempo que llevamos Después tardás 5 años En subir el video A ver, pará Date vuelta Quiero leer los carteles Eh, plantete alejado Él vive acá abajo Qué bien Me alegro mucho Vamos a bicicletarlo Sabes que lo genial Es que no podemos abrir La cochina puerta Genial Va Le grabe a Víctor ¿Qué estás haciendo? Víctor Vámonos Tan muy bien El sonido Parece ¿Qué estás haciendo? Vámonos 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 ¿Y no le dijo que vivía en el sotan? Fuera de eso, capaz que hay alguien encerrado en el sotan ¿Otra vez? ¿Me estás llamando? ¿Por qué, bicho de miércoles? Están llamando, tienen que ir a contestar el teléfono ¿Qué? ¿Es tu delivery? Es el pizza delivery ¿Qué? Otro guas ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no hablas inglés normalmente? Fíjate si se abrió algo allá donde saltó el guasín ¿Por qué no entendiste el teléfono, chabón? Fue el pizza, estaban pidiendo una pizza Es todo mentira este juego No, para que uno de acá salió Es una cosita baja ahí Y acá duerme En las cajas Claro, tiene la cama, duerme en las cajas Ey, es más cómodo No hay ni coña No hay ni coña Eh... Bueno, ¿vuelvo? Sí, sí Bueno, no hay nada No hay nada Eh... Tienen que haber algo Aparte del fucking screamer Fuera Fuera De ahí hay algo No esperaba ¡Fuera! 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 Vos tirame alguna idea que sirve Vos voy, voy arriba Si fuera por mi Se hace así Gracias por haber visto el video Vamos a cerrar todo No, si esto ya termina se nota Está quedando sin a scream Bien Tiene que haber algo A ver Pero así como Como que pegaste todas las cosas Así Total que Vos I hear that Algo sabre Se cerró el sin defecto Oh, nos cerraron arriba de la puerta Eso hubiese estado jodido Creo que eso está jodido Podría ser lo que pasa Osea, ¿deceres que arme la cámara? Este grand skip No No puede estar así No puede estar así Lo único que falta es que vas a tirar el otro mouse Oh, volvete atrás Te veo Osea, pará Oh, güey Esto cambió o no? Esta allí cambió ¿Qué? Mi luz está muerta ¡Tiene que ser ahora! ¿Una disco esto? Aún te la disco Aún te la disco Pero me va a producir epilepsia esto No Viene Ahí viene ¡Ay, hijo epiléptico! Prende las luces, Keeper Dijo algo de mi esposa está muerta Sí Sí Y después una pregunta de ¿Tiene que ser ahora? Creo que te volviste, ¿no? Creo que te volviste, ¿no? La epilepsia me había hartado Ahí lo vi pasar Pero no te pares Tienes que encontrar dónde está atrapado el tipo ¡Ay! Me está hartando esto Creo que está dando vuelta en círculos, pero eso no Eso, creo, no sé ¡Ay! Me va a hacer mal esto Oh, man ¡Perfecto! Juego de miércoles ¿Qué? ¡No! ¡No! Pará, pará, chavón Calmate ¡No, loco! ¡No, no, no! Me importa un carajo, ¿cierto? No debe ver Con estas luces así ya perdió la vista Yo escuché como tres pares de pasos Ahí entra Yo tengo que salir Yo tengo que encontrar un camino Yo tengo que salir Yo tengo que salir Bueno, dijo que tiene que encontrar un modo de salir Y nada más No, los pasillos largos no Tengo mala experiencia con los pasillos largos Son tan buenos Porque Sí, mira la textura del piso No puede escapar No, es que le pusieron cera para brillantar ¿Hola? ¿Es eso? ¿Es eso? ¿Es eso? No importa No importa, no importa ¡Claro! Solo obtenga la clave La clave está debajo de la mesa y la habitación detrás de ti ¡Claro antes de que vuelva! ¡Claro, por favor! Ok Ay no RUN Bueno, como se pueda correr Esto no corre Che pero esto es justo por una disco No, ahí viene No, es ese Ahí viene No, abrí la puerta Nos encerramos los dos, dale No, no Ahora está ¡Qué feo! Ahí termine Dice gracias por jugar ¡No me jodas! ¿Qué clase de juego? Che, casi me agarra el bicho antes Yo me he dado cuenta que somos muy imbéciles jugando No, 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 esto está mal Nunca encontramos las cosas Pero si lo hicimos bien nosotros ¿Qué era eso y se hackeó para pelearlo? Estaba como 25 minutos No, ese se hackeó, es que te lo dijo, está hackeado Hace así y termina el juego Bueno, a todos modos espero que les haya gustado Perdón las vueltas y... Y las huevas Y eso Y dan ganas de hit a vos No, a vos Bueno, como sea Chau